Hola muy buenas tardes, hoy vamos a hacer un agua de betabel con naranja, espero les guste y estos son los ingredientes, aquí tenemos un betabel crudo, pelado, tenemos las naranjas, tenemos tres naranjas, tenemos agua con hielos, tenemos azúcar y empezamos. Vamos a poner en la licuadora, vamos a poner el betabel o remolacha como lo conozcan, vamos a poner tres naranjas peladas, aquí tiene poquita agua y vamos a empezar a moler. Aquí tenemos una taza de azúcar pero vamos a poner al gusto. Vamos a moler otra vez. Ahora vamos a poner ya lo que molimos aquí a nuestra agua. Y así es como quedó nuestra rica agua de naranja con betabel, espero y les haya gustado, si gustan compartir, dale like, seguirme, muchas gracias por el apoyo y saludo para todos. ¡Gracias!